Doctor Chaudhry, Doctor Rodríguez y Doctor Ruiz, volvamos al panel. Muchas gracias. Doctor Ruiz Matos, ¿está allí? Gracias. Tengo muy buenas preguntas y voy a hacerme eco de lo que acabo de compartir con el Doctor Otis. La verdad que podría estar acá toda la tarde. Tanto hay que hablar. Grandes preguntas que han llegado al chat. Una de las preguntas que yo quisiera hacer personalmente es, ¿la prueba de anticuerpos? ¿Hay individuos que ya han recibido el ciclo completo de vacunación? Sea moderna, estoy hablando en Estados Unidos, moderna, Pfizer y Janssen. Y ahora están siendo testeados, a ver si tienen la proteína Spike. ¿Qué piensa de eso? Doctor Chaudhry, estoy hablando con usted. ¿Usted dice el suero superficial para...? Sí, 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 sí. ¿Posvacunal? Sí. Yo creo que eso es un estudio sumamente útil y una parte importante de la vigilancia que uno debe hacer, no solamente en el contexto de países más industriales, sino también en países de ingresos bajos y medios. El valor que tiene este de prueba, y no hay mucho debate al respecto, es la metodología de cómo hacerlo. En un contexto pobre en recursos y que sea verdaderamente representativo y que refleje la inmunidad de la población después de la infección natural o de la vacunación. Esto se ha hecho en muchas partes del mundo, y en algunos casos, como en India o en otras partes del sur de Asia, los métodos han sido cuestionados, la metodología de la evaluación, porque si no funcionan bien, uno puede tener resultados espurios que pueden conducir a ser más flojos las medidas. Es muy importante, claro, tener esa parte del sistema de vigilancia en marcha, pero hay que hacerlo de manera sólida y rigurosa. Voy a ampliar esa pregunta y después la haceré hablar, abrir para el doctor Luis Rodríguez. También hemos visto individuos que ya recibieron la vacunación completa y hemos obtenido la prueba de anticuerpos, o están muy bajos o no existen. ¿Puede comentar esa situación? Y surge la pregunta ahí, si un refuerzo o una tercera vacuna sería necesaria. ¿Alguna idea al respecto, doctor Rodríguez? Sí. Bien. Tal como mencionara el doctor Chaudhry, especialmente en nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿de qué pruebas estamos hablando? ¿No? Esta es la primera limitante porque podemos hablar de pruebas de anticuerpos, pruebas serológicas, pero no son las mismas tecnologías para hacer una evaluación cualitativa de una posible exposición, de una posible infección o respuesta de anticuerpos comparado con métodos puntuales que no están disponibles de manera masiva para ver quién responde desde un punto de vista humoral. Bien. El segundo tema que quisiera comentarle, doctora, depende mucho de la población. Creo que es muy importante y me gustaría volver a, en otras poblaciones, en los pacientes oncológicos, ¿cuál es la diferencia en términos de la vacuna adecuada? Y pensar, quizás, esto se publicó en el New England Journal, el tema de receptores de trasplante de órganos sólidos que se han candidateado para tres dosis. Esto está en la mesa, se está discutiendo, pero hay que manejarlo puntualmente para cada población y es esta la razón por la cual hay problemas, ¿no?, para recomendar estas modalidades respecto de la técnica. Acá, nuestra recomendación, la Asociación Colombiana de Infectología, no es evaluar anticuerpos post-vacuna, no hacemos anticuerpos post-vacuna. Y, doctor Ruiz, quisiera aportar, antes de la próxima pregunta, bueno, gracias, estoy de acuerdo con lo dicho. Es importante tomar esto en consideración. En algunos países de América Latina vemos que la gente se testea, se hace anticuerpos después de la vacuna. Está en los medios, en las redes, entonces, la prueba de anticuerpos es para investigación. O sea, la gente va y dice, uy, me hice anticuerpos, mi nivel de anticuerpos está súper bajo y me tengo que volver a vacunar, me tengo que vacunar con otro tipo de vacuna, etcétera, etcétera. No, esta es parte del costado de marketing comercial. No hay evidencia científica que lo sustente, ¿no? Esto tiene que ver con el costado comercial. Bueno, gracias. Hay tantas, tantas preguntas y siguen llegando preguntas en cuanto a la combinación de vacunas. Se pueden combinar vacunas diferentes y sabemos que las guías a la fecha dice que no. No, no se debe combinar hasta el momento en que contemos con más estudios. Es así, tenemos un consenso de los ponentes porque me siguen preguntando, ¿podemos combinar vacunas? Hay que hacer una tercera dosis. Entonces, ¿tenemos algún comentario? A ver, doctor Chaudry, totalmente, creo que todo tiene que basarse en evidencia. Por el momento no contamos con evidencia suficiente para recomendar combinar vacunas o una tercera dosis. Estoy de acuerdo. Perfecto. Doctor Rodríguez, bueno, sí, estoy también de acuerdo con el doctor Chaudry. Es muy temprano, muy prematuro para tener datos confiables y poder esgrimir este tipo de recomendaciones. Quizás en las próximas semanas tengamos más información y hay datos que se están generando. Pero un tema adicional que yo quisiera comentar en relación con lo anterior, el problema en América Latina con las variedades de vacunas que son tan, tan, tan diversas. Por ejemplo, acá tenemos vacunas, la de Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, la de Janssen, pero además tenemos la rusa y la china, por ejemplo, Sinovac, Sinovac. Y a veces, la verdad, vemos que la gente, tal como comentara el doctor Ruiz, muy bien, miran en la internet y las redes, no, Sinovac, que solo me da un 50% de eficacia, no. Entonces me voy a vacunar con otra cosa. Quisiera una segunda dosis con Pfizer o AstraZeneca porque son más eficaces. Entonces, repito, hay, la información es fundamental acá para manejar adecuadamente la preocupación de la gente que necesariamente hacen ese tipo de conclusiones, ¿no? Doctor Rodríguez, ¿algo más? No, bien, todo bien, doctora. Pero bueno, estoy de acuerdo, no es momento de combinar, no es momento de una tercera dosis, necesitamos evidencia porque es parte de la responsabilidad nuestra. Toda la información tiene que estar basada en la evidencia, toda la recomendación, es sobre la evidencia, una recomendación. Si en evidencia le damos más vacuna a los movimientos antivacunas, ¿verdad? Totalmente. Quisiera abrir el tema y lo hemos visto en nuestros vacunatorios. Sabemos que todavía tenemos cuestiones en cuanto a la cadena de abastecimiento. Hay muchos países o áreas en algunos países, no por el tema de lo que sería el cuestionamiento de la vacuna, sino que nos llegan. En Estados Unidos sabemos que se han descartado dosis o porque vencieron o porque no se han utilizado. Una de las cosas que he visto es la manera en que se han envasado las vacunas. Por ejemplo, los viales individuales de Moderna pueden contener 10 hasta 12 dosis, ¿no? La de Pfizer, el frasquito, contiene 6. A veces, entre eso y la duda de la gente para vacunarse. Cuando viene una persona y al consultorio saca una dosis, el resto, la vida útil de la vacuna que queda en el vial y la condición en que se almacena, es compleja, ¿no? ¿Hay algún comentario sobre las nuevas vacunas que se formulan de una manera más flexible para reducir el descarte? Realmente, me encantaría comenzar si pensamos en países de bajo ingreso como sureste asiático y Sudamérica. Y yo he trabajado allí. Mi experiencia no es el tema de cuestionamiento, no, es disponibilidad. La gente se quiere vacunar, aún gente que vive en villorios urbanos o rurales, se quieren vacunar. Este es otro contexto. No hay vacuna. Y una de las razones por las cuales no hay vacuna, a pesar de un bajo stock, es el tema de la cadena de frío. Bien, esto se remonta dos, tres décadas atrás, eran, se acuerdan, vacunas que necesitaban una cadena de frío y entonces hay que mantener una temperatura X. ¿Por qué no fabricar una vacuna termoestática, no? Una vacuna que se pueda administrar a temperatura ambiente. Y por qué las tecnologías a futuro, ¿por qué no lo contemplan? Creo que este es el próximo paso de desarrollo vacunal, ¿no? Doctor Rodríguez o doctor Ruiz. Y quizás las nuevas vacunas vengan en una formulación más adaptable y ajustable. Sí, la verdad que necesitamos más opciones y estas opciones en países de ingresos medios y bajos en América del Sur o en Asia también. Esto es importante para, de alguna manera, en un futuro, en un futuro cercano, manejar el uso de la vacuna de acuerdo a, diríamos, marcos puntuales epidemiológicos, también el contexto de traslado, y al mismo tiempo datos que nos digan cuál es la mejor vacuna para qué tipo de paciente. Y este es un aspecto muy importante en los cuales los estudios más nuevos en poblaciones puntuales, en mujeres embarazadas, adolescentes, HIV, oncológicos, esto será muy importante para, de alguna manera, ajustar puntualmente qué tipo de vacuna vamos a administrar, en qué población en particular, y en qué situaciones en particular. Especialmente cuando todavía hay falta, falta de vacunas en países en desarrollo. Doctor Ruiz, ¿algún tema, algún comentario? No, 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 gracias. No, todo bien. En Latinoamérica y en el Caribe. Tenemos, perdón, tengo problemas con mi conectividad. No, no, se lo escucha perfecto. Bien, tenemos una situación puntual en América Latina y el Caribe. Tenemos una gran experiencia con la cadena de frío. ¿Por qué? Porque pudimos erradicar el sarampión, polio. Y la verdad, podemos aplicar, publicar, perdón, administramos dosis, muchísimas dosis para la influencia en embarazadas y ancianos. Pero el tema con la vacuna para el COVID, el tema es que la vacuna de Pfizer tiene una cadena de frío totalmente diferente. Y entonces, vemos que los países de ingresos medios y bajos, este es un tema. El segundo tema es la cantidad de dosis que vienen por frasquito, por vial. Pero como dijera el doctor Rodríguez, en América Latina la gente se quiere vacunar. Tenemos buenas campañas, no tenemos vacunas, ese es el tema. Pero lamentablemente en América Latina tenemos lo que es reglas muy estrictas del frasco abierto. El frasco se abre, cuánto tiempo puede quedar abierto. Si no se cumple esto, hay que descartarlo. Y tiene que ver con la seguridad de la vacuna. Tenemos normas muy estrictas. Pero hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué no tener una vacuna monodosis? Si tuviéramos una vacuna monodosis, ¿cuánto necesitaríamos? Necesitaríamos una enorme logística de distribución. Es impensable, es imposible. Entonces, obvio que necesitamos otras vacunas, o sea, para aprovechar la cadena de frío regular entre 7 centígrados o lo que fuere. Perfecto. Usted, doctor, el doctor Jotes acaba de describir el movimiento anti-ciencia, anti-vacuna. Y le pregunté, y él me dijo que los diferentes niveles de por qué hay mucha gente que no se quiere vacunar, o yo diría es que han perdido la confianza en el guardapolvo blanco del médico, ¿no? Y las cosas han cambiado porque era algo nuevo y la ciencia cambia, evoluciona. Pero la gente a veces no entiende. Una de las cosas fantásticas que ha ocurrido es la apertura de los países. Sobre este tema ya hemos hablado. Una de las preguntas que surge es, ¿cuándo finalmente podremos tener un criterio estandarizado para abrir países? Doctor Chaudry, usted dice y comentó que depende de cada nicho, es multifactorial, pero me gustaría un comentario consensuado. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo la podemos contener y decirles, bueno, bien, ahora confiamos en la ciencia y confiamos a nuestros profesionales de guardapolvo blanco? ¿Quién quiera comenzar? Chaudry, Rodríguez y terminaremos con el doctor Ruiz. No envidio para nada a los líderes políticos que tienen que pensar sobre si hay que priorizar economía versus salud. Los dos son importantes, ¿no? Cuando debemos decidir abrir o no abrir. Mi opinión en este sentido, y además deben ser estrategias más locales, pero la verdad que yo creo que deben haber límites estrictos en estas estrategias de reapertura. Primero, la tasa de vacunación. Esto es muy importante una vez que se ha llegado a un cierto nivel de protección a través de infección natural o inmunidad inducida por vacunas. Bueno, en varias regiones es un criterio clave para reabrir, pero esto no es posible dadas las limitantes económicas. Es un tema difícil, la verdad, y yo creo que cada país deberá plasmar sus propias estrategias a través de consultas con la sociedad civil, con consultas con miembros del público y con científicos tratando de basarse en evidencia sólida. Esta es mi opinión. Doctor Ruiz, Rodríguez, me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Me encantaría pasar el resto del día. Queda tanto por comentar. Ustedes son expertos de primera. ¡Qué honor ha sido! Me siento tan agradecida de haber moderado este panel hoy a la tarde, y gracias por poder compartir el conocimiento tan interesante y esperamos que los que se vacunaron obviamente estén bien y que los que no se vacunaron se vacunarán. Y gracias a todos por estar. Y ahora creo que tengo que pasarle el micrófono a Carlos Espinal. Muchísimas gracias, Roda. Bueno, gracias a todos por vuestra participación. ¡Qué buena, 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 buena reunión! ¡Qué buen, buen día! ¡Qué buena cumbre COVID-19! Creo que hemos tenido moderadores, panelistas de primerísimo nivel. Y la verdad que ha sido una mañana y una tarde fascinantes. Bueno, estamos anunciando la Conferencia Global en Salud de las Américas. Ven acá, en la diapos anterior también había información sobre la reunión de septiembre. Acá, save the date, reserven la fecha, 24 de septiembre. Están todos invitados a que se registren, participen. Obviamente, les vamos a ir enviando con tiempo suficiente el listado de oradores y de panelistas. Será nuestra última cumbre de expertos globales para COVID-19 del 2021. Pero, obviamente, cubriremos temas importantísimos. No solo hasta ahora, sino más allá de septiembre. Hemos visto que esto acá no termina. Gracias a todos por vuestra amable participación. Valoramos muchísimo vuestros comentarios. Por favor, completen la encuesta que les enviaremos más tarde hoy. Y quisiera dejarle la palabra a María Elena Bortazzi. Ella ha de cerrar esta cumbre tan, tan importante, María Elena. Gracias, Carlos. Y, en primer lugar, gracias a FIU y gracias a vuestro centro de Global Health Consortium para ayudarnos a co-auspiciar esta iniciativa, la Baylor College of Medicine, la Facultad Nacional de Medicina Tropical, el Children's Hospital de Texas. Gracias, gracias a todos. Un enorme gracias a nuestros moderadores, Becerra, Lordán. Qué tarea han hecho. Gracias a los panelistas. Gracias a los oradores. Y para cerrar, algunos temas relevantes que se tocaron hoy y que debemos continuar reiterando. Sabemos que esta pandemia está todavía evolucionando. La característica heterogénea de la epidemiología del virus es diferente en regiones diferentes. Sigue moviéndose. Estemos atentos. Sabemos que hay muchas limitantes todavía. Y la doctora Van der Kuerke lo han mencionado, la capacidad de secuenciación que todavía falta. El testeo es fundamental. Al mismo tiempo, los médicos que están en la primera línea, que atienden a pacientes con COVID, que están ahí tan, tan expuestos, gracias a los médicos. Y debemos asegurarnos de que cuenten con todas las herramientas para atender bien a todos. La necesidad de complementar todas las estrategias. Las vacunas solas no alcanzan. El tratamiento solo no alcanza. Y las intervenciones no farmacéuticas solas no alcanzan. Por ende, la verdad, necesitamos un abordaje integrado. Hemos escuchado mucha información sobre cómo nosotros, como científicos, en términos generales, debemos crear mejores estrategias para comunicarnos. Ser mejores comunicadores. Cómo llegar a los que necesitan entender la información. Contar con estrategias de información que serán claves. Y repito, el tema de que idealmente las decisiones deben estar generadas por datos y evidencias respecto de qué hacer, respecto de si necesitamos una tercera dosis. Sí, no. Qué hacer si podemos matchear o mezclar vacunas. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Lamentablemente, lo estamos aprendiendo junto con la evolución de la pandemia, pero con la esperanza de que nosotros realmente no sigamos perpetuando estas amnesias. Cada vez que terminamos una crisis nos olvidamos. Cuando aparece una nueva crisis decimos, ah, bueno, sí, tendríamos que haber aprendido de la vez pasada, por qué no aprendimos, por qué no preplanificamos, por qué no nos preparamos con nuevas estrategias. Gracias a todos. Creo que tuvimos mediodía espectacular de información. Creo que Carlos pondrá a disposición la grabación de esta reunión con tanta información. Y me encanta estar junto a ustedes como siempre. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias, María Elena, por vuestra colaboración. Y saludos a Peter, que es un gran campeón. Serán dados. Hasta luego.